En reunión de trabajo, los miembros de la asociación intercambiaron con la presidenta de la organización, Rosa María Pérez, y con Jorge Legañoa, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social. En el encuentro se discutieron temas modulares como la necesidad de ampliar la cultura comunicacional en el empresariado del territorio. Realizamos un sinnúmero de acciones encaminadas a propiciar el intercambio sistemático de experiencias y conocimientos entre académicos de la comunicación y computadores cubanos que elaboran en las instituciones, en el sector empresarial, para contribuir a la definición de propuestas, de modelos y prácticas de gestión de la información, la que demanda las transformaciones que se van adoptando con el país, así como ofrecer vías de superación a directivos y especialistas de instituciones, empresas y otras formas de gestión no estatal que permitan asumir conceptos contemporáneos sobre el valor social de la información, la comunicación, el conocimiento y la introducción de buenas prácticas comunicacionales y de mercado técnico. También se presentaron las proyecciones de trabajo para el 2023-2028 y para este periodo se realizó la elección de la presidencia en el territorio con Isabel María Urquiza al frente de la asociación. Asimismo fueron elegidos los delegados que representarán a Cienfuegos en el séptimo Congreso de los Comunicadores. Aliena Armas Enríquez, Notisur.